Comisionado Federal de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, de nueva cuenta se une a la lucha del sector salud contra los abusos de poder del gobierno del Estado. La Fiscalía General del Estado viene actuando con abuso de poder, corrupción, tráfico de influencias. El doctor Grajales nunca debió haber sido sometido a un procedimiento penal sin antes agotarse el procedimiento que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay un abuso total de autoridad y de poder. Aquí sí existe el abuso de autoridad y no el que le pretenden atribuir al doctor Grajales Yucca. Ya son muchos los casos en los cuales la Fiscalía trata de atacar a la sociedad, a las y a los chiapanecos. Ya estamos cansados de ese tipo de actuar de la Fiscalía. Lo mismo hicieron en el caso de Juan Carlos Almendariz, a quien le dieron un disparo acá en pleno parque central. Después de ser víctima, ahora es victimizado. Y los verdaderos responsables de los delitos, ¿dónde están? Están libres. El doctor Grajales Yucca únicamente cumplió con su labor como médico para atender a muchos chiapanecos. Gobierno del Estado debe de agradecerle por haber salvado muchas vidas. Eso es lo que se debe de hacer con el doctor Grajales Yucca y no someterlo a este procedimiento penal. Exigimos su libertad. La Comisión Internacional de Derechos Humanos exige la libertad del doctor Grajales Yucca. Gracias, señores. Son los que ganan la nación. Estos son los que ganan la nación.